De seguro muchas veces has escuchado a la izquierda defender con uñas y dientes al dictador Fidel Castro y su gran régimen socialista con el que ayudó al pueblo cubano a salir del yugo de los estadounidenses. Pero lo que no te dicen estos zurdos es que Cuba es uno de los países con más miseria del mundo, mientras la familia Castro vive como grandes jeques gracias a las mentiras y promesas incumplidas de Fidel. La izquierda y los amantes del sistema comunista quieren blanquear el represivo y sangriento régimen castrista en donde no existe la libertad y ha dejado miles de cubanos muertos. Sin más, esto es, las 12 mentiras de Fidel Castro que destruyeron a Cuba. Mentira número 1. No me interesa el dinero ni el poder, solo quiero servir a mi pueblo de la mejor manera. En todo momento de su vida se mantuvo afirmando que no era dueño de ninguna fortuna, que no tenía ni un solo dólar. Pero, según la revista Forbes, Fidel Castro dejó una herencia que casi alcanzaba los mil millones de dólares. Mentira número 2. Solo puedo decirles que no soy comunista ni tampoco el movimiento, pero no tenemos que decir que somos anticomunistas por agradar al extranjero. En realidad Castro era un desvergonzado mentiroso patológico y en esa ocasión negó enfáticamente que el comunismo tuviera algo que ver con él, aunque más tarde, en el programa de televisión La Universidad Popular. En diciembre de 1961 declaró que era marxista-leminista y lo sería hasta el último día de su vida. Esta mentira la dijo para ganar tiempo, pues las condiciones aún no le eran propicias al inicio del régimen para declararse comunista. Mentira número 3. Habrá libertad para los que hablan a favor nuestro, y para los que hablan en contra nuestra y nos critican. La verdad es que impidió toda libre expresión del pensamiento que no estuviera conforme con su tiránico régimen. Desapareció a todo aquel que se atrevió a criticar el proceso revolucionario, forzándolos a abandonar el país bajo amenaza, metiéndolos a prisión o definitivamente fusilándolos. Mentira número 4. Hoy no hay más torturas, ni presos políticos, ni asesinatos, ni terror. Hoy solo hay más que alegría. Con las estadísticas de los últimos 60 años en las manos, podemos decir que hay 7.700 muertes documentadas, más de 475.000 presos políticos han sido encarcelados, más de 96.000 han fallecido en el estrecho de la Florida tratando de escapar. Más de 15.000 cubanos muertos en guerras internacionales de solidaridad como la invasión de Bahía de Cochinos, la insurrección del escambré y todas las acciones guerrilleras en América Latina. Además, durante muchos años la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado las torturas de los presos políticos cubanos, donde se ha llegado a constatar que a muchos presos les inyectan el virus del SIDA. Si su familia dice o reclama algo. Mentira número 5. Deseamos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin trazo alguno de fascismo, peronismo o comunismo. Estamos en contra de toda clase de totalitarismo. Como ya sabemos, estableció un estado totalitario donde no hay partidos políticos, hay alguna clase de elecciones, pero no hay rivales. Además acabó con las instituciones religiosas y censuró y embargó las empresas dedicadas a la prensa, radio y televisión. Así fue como reprimió al pueblo, llevándolos a la miseria, creando escasez de alimentos, empujando a las mujeres a prostituirse para vivir y dar de comer a sus hijos. Lo bueno es que estaba en contra del totalitarismo. Mentira número 6. Tenemos los mejores hospitales y médicos del mundo entero. Cuba puede sentirse segura. Castro se cansó de asegurar que el sistema de salud cubano que él había creado era el mejor del mundo. La verdad es que al día de hoy los cubanos no tienen ni los medicamentos básicos, carecen de hospitales con buena infraestructura y máquinas especializadas, así como de personal médico capacitado. Pues la mayoría de estos profesionales solo atienden al turismo o son exportados como mercancías al extranjero. Mentira número 7. El que dice libertad de prensa, dice libertad de reunión y derecho a elegir libremente, no solo al presidente, sino los trabajadores a elegir a sus dirigentes. Todos esos derechos, de los que hablaba en ese momento, le fueron arrebatados al pueblo cubano por el absolutismo castrista. El 15 de diciembre de 1959 se inició el proceso de las purgas, persecución y encarcelamiento de más del 50% de los líderes sindicales, la gran mayoría miembros del movimiento 26 de julio, quien habían sido elegidos democráticamente y así destruyó el movimiento sindical y acabó con los derechos conquistados por los obreros. Mentira número 8. Armas para qué, para luchar contra quién, el gobierno revolucionario tiene el apoyo de todo el pueblo. Les quitó las armas a todo el pueblo cubano, abolió su derecho a poseer y portar armas, que siempre ha sido una gran protección contra la tiranía. Todo esto, con el fin de controlarlos y mantenerse en el poder. Al final lo consiguió y hasta la fecha los cubanos no pueden defenderse del régimen solo con piedras y palos. Mentira número 9. Nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún país del mundo. Desgraciadamente no fue así. En 1999 el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas informó que Cuba estaba en el penúltimo lugar de pobreza entre los países de América Latina. Solo un país latinoamericano era más pobre que Cuba y era Haití. De seguro muchas veces has escuchado a la izquierda defender con uñas y dientes al dictador Fidel Castro y su gran régimen socialista con el que ayudó al pueblo cubano a salir del yugo de los estadounidenses. Pero lo que no te dicen estos zurdos es que Cuba es uno de los países con más miseria del mundo, mientras la familia Castro vive como grandes jeques. Un dato muy importante es que, desde 1961 hasta 1990, Cuba recibió un promedio de 4 mil millones de dólares al año en subsidios de la Unión Soviética y del 2000 al 2014, el subsidio de Venezuela ha sido estimado en 105 mil millones. Durante todo este tiempo, los recursos para la edificación de viviendas, el transporte público y las calles y carreteras brillan por su ausencia y el nivel de vida cubano disminuyó notablemente. El régimen tiránico se repartió el dinero para unos cuantos, llevándose el pedazo de pastel más grande Fidel Castro y familia. Mentira número 10. Nunca hemos prohibido las salidas legales. Los cubanos son libres de salir y regresar del país. Es bien sabido que se ha negado desde siempre el derecho de los cubanos a viajar libremente. Este es otro de los muchos derechos que les han quitado. Los cubanos no pueden salir o entrar legalmente del país sin la aprobación del régimen. Los cubanos que desean salir pierden sus pertenencias y hogares. Hay muchas evidencias que los que no logran escapar o son deportados a Cuba, están marcados y sufren persecución y en numerosos casos son enviados a prisión. El régimen de Fidel ha sido el mayor inconveniente de que las familias cubanas no estén juntas. Hay, literalmente, miles de familias cubanas separadas por el gobierno, como en Alemania, pero sin muro. Mentira número 11. Y nuestro país conoció cosas tan dolorosas como ver niñas de 14 y 15 años en los prostíbulos, corrompidas por los oligarcas, sencillamente para que se divirtieran los turistas yanquis. La realidad es que la prostitución de menores antes de Fidel Castro era extremadamente rara. El número de menores víctimas de esta explotación ha aumentado de manera constante. Es abominable que el régimen, debido a sus problemas económicos y por la cantidad de dinero que genera este comercio, lo permite para atraer más turistas. Desgraciadamente Cuba se ha convertido en un imán para los turistas sexuales y pedos, y los pequeños son víctimas de este tipo de explotación. Para un gobierno que se enorgullece de proteger y educar a los niños, la existencia de este tipo de servicios los deja en una clara evidencia. Mentira número 12. Nosotros estamos haciendo unos colegios maravillosos para el pueblo, colegios para los cubanos mucho mejores, y es lo que estamos haciendo. La verdad es que en las aulas de clases, solo hay un objetivo y es implantar las ideas socialistas, adoctrinamiento puro y duro. Los llamados logros educativos del régimen castrista han terminado en un rotundo fracaso después de más de 60 años y las estadísticas hablan más que mil palabras. En 1958, con una población de 5.63 millones, habían 8.436 escuelas primarias, pero en el 2016, con una población de 11.2 millones, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, existen 6.863, lo que habla de que actualmente hay menos escuelas primarias urbanas y rurales que en 1958. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.